La construcción de un albergue migratorio en Metetí, provincia de Darién, por un costo de casi 9 millones de dólares, ante la llegada de más de 700 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades, ha generado un sinnúmero de críticas. A juicio del abogado Guillermo Willy Cochés, los gastos que está haciendo el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, al final de su mandato, generan mucha suspicacia. Todos estos gastos exorbitantes sin licitación llaman mucho la atención, faltando dos meses para las elecciones. Entonces yo creo que quien debe darnos informes de eso, debe ser la misma contraloría. ¿Qué tipo de controles hay con todo esto? Porque vuelvo y repito, en elecciones y faltando tampoco, es peligroso estos gastos. No sé cuán necesario sea ese albergue. Representantes de organizaciones gremiales y sindicales también se pronunciaron al respecto. Señalaron que hay otras prioridades en el país en materia educativa y de salud. Yo creo que hay una serie de convenios internacionales de las Naciones Unidas, de ACNUR, de distintos organismos que tienen que ver y deben de velar también por esto, y no debe ser caída todo el peso sobre la parte de las finanzas del Estado panameño. Bueno, yo escuché a unos darienistas plantear el descontento que se tiene con relación a ese tema, porque dicen los darienistas que no tienen un centro hospitalario muy cerca de la frontera, el cual ellos la necesitan, y que se va a construir un albergue. Es contradictorio esa situación, porque realmente lo que se requiere es atender la gente nuestra, a nuestra gente, que no estoy diciendo que no se atiendan a los migrantes, no estoy diciendo eso. Pero hay otras cosas prioritarios que necesitan la gente del darien, y creo que el Gobierno Nacional tiene a esas personas en el darien abandonadas, primero con la salud y primero con la educación, una serie de cosas que se requieren. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a los ministros de Gobierno, Carlos Rubio, y el de Seguridad Pública, Jonathan del Rosario, para que rindan una explicación sobre la construcción del albergue migratorio. Yami Rivas, Next Noticias. ¡Suscríbete al canal!